Este mes os traemos desde la librería diocesana de Sevilla un libro de la editorial Universo de Trapo las conversaciones que tenemos del sacerdote diocesano Carlos Carrasco. Con este libro lo que he pretendido es mostrar al Dios que me ama es la forma más sencilla de explicarlo. Ese Dios provocó en mí escribir, provocó en mí compartir, provocó en mí la creatividad y ha ido haciendo con el tiempo que salga este libro. Son 21 cuentos, 21 reflexiones, 21 experiencias porque serían infinitas todo lo que hay. Yo lo que espero es que el lector descubra toda esa carga de infinitud que hay en él y que vaya profundizando en todas ellas. Mi deseo es que cuando lea la poesía lea el amor con el que lo escribiste. Cuando lea los cuentos sienta que es a niños a los que yo se los he contado y cuando lea la prosa vea que ha sido leída en oncología, en medios de rocío, y ha sido leída a mi familia, a mis amigos, a mis monjas, a la gente que tanto bien ha hecho en mí. Todos ellos han provocado que este libro fuera así. Desde mi abuelo, que va a descansar y mi madre, hasta el resto de mi familia y amigos, que han provocado que Dios pueda hoy compartir 21 momentos. Espero y deseo que el lector pueda disfrutar de ello y que a su vez se lo cuente a los demás como Dios me lo contó a mí.